Hola, yoguis, yoguinis y afines. Mi nombre es Miriam, soy profesora de yoga y esto es La Isla del Yoga, mi proyecto donde estoy yo, donde hablo desde mi punto de vista, desde mi opinión. Y en esta ocasión inicio este podcast para hablar de un tema bastante interesante, creo que tanto para los alumnos, alumnas de yoga, como para profesores, profesoras de yoga. Y es el tema de los ajustes de yoga, un tema que creo que es bastante controvertido y que tendríamos que poner sobre la mesa. A raíz de distintas publicaciones que he ido leyendo, a raíz de haberme hecho mi propia opinión, creo que es interesante, pues eso, abrir un debate en este tema. Yo te voy a hablar desde los dos puntos de vista, tanto yo como alumna, cuando he sido alumna, como mi punto de vista, como profesora de yoga. Voy a empezar con el punto de vista de alumna. Cuando yo empecé a hacer yoga, yo empecé, entre comillas, bastante tarde, nunca es tarde para empezar yoga. Pero sí que es cierto que, bueno, pues yo no había tenido relación con la actividad deportiva, actividad física, si nos centramos en ese aspecto solo, ¿de acuerdo? Sí que había tenido relación con lo que es la parte filosófica y demás. Pero me voy a centrar, vamos a hablar de los ajustes de yoga, me voy a centrar en este sentido, ¿de acuerdo? Bien, pues recuerdo que cuando yo era practicante de yoga, para mí todas las posturas en la relación con mi cuerpo eran absolutamente nuevas. Y bueno, en cierta ocasión estaba intentando probar a hacer sirsasana, la postura parada sobre la cabeza. Es una postura que incluso ahora últimamente están saliendo voces hablando de que igual no es tan beneficiosa como nos suelen plantear, nos quieren hacer ver o como hemos ido estudiando a lo largo del tiempo. Pues resulta que estaba yo en una práctica y estaba empezando a hacer sirsasana con mi profesora de yoga. Mi profesora de yoga era súper prudente, tengo que decirlo, y no enseñaba esa postura siquiera porque temía que pudieran lesionarse, cosa que me parece en este momento correcta, ¿no? Sin embargo, yo empecé a probarla y empecé a practicarla en su clase siempre bajo su revisión, su permiso y demás. ¿Qué pasa con sirsasana? Cuando haces esta posición normalmente se pronuncian mucho más los defectos, por llamarlo entre comillas defectos, de tu columna vertebral. Con lo cual, si por ejemplo tienes una escoliosis, se va a acentuar más cuando haces sirsasana. Si tienes hiperlordosis, por ejemplo, también se va a acentuar más, en definitiva, que se acentúa. Bien, pues en esta ocasión yo tengo una escoliosis que, bueno, estaba haciendo sirsasana y entiendo que se me pronunció dicha escoliosis. Pues bien, mi profesora con su buena voluntad me corrigió. Me corrigió la posición y me movió. Solamente me movió los pies. Pero en ese momento sentí como los músculos de mi cuello, como la articulación cervical me crujía. Y fue un dolor bastante intenso que, bueno, me llevó bastantes días recuperarme. Quiero decir con esto que fue muy imprudente. Sé que lo hizo con buena voluntad. Además, ella era de por sí muy prudente a la hora de tocar, pero claro, aquí se equivocó por completo. De hecho, ya no volví a hacer sirsasana en su clase por temor a que me corrigiera. Y esa fue mi experiencia. Claro, ¿qué sucede? Nosotros como profesores, profesoras de yoga, aprendemos muchas cosas. Antes de ser profesora de yoga, yo he sido, he estudiado para dar español como segunda lengua, español para extranjeros. Y hay un cómic, una caricatura, mejor dicho, de Borges sobre la profesión del español para extranjeros. Es una caricatura en la que puedes ver dos personas hablando, un entrevistador y un entrevistado, diciendo que necesita a un historiador, a un lingüista, a un político, en fin, muchas profesiones. Y claro, le pregunta si es todo eso a la persona con la que está hablando y le dice, sí, soy profesor de español para extranjeros. Porque claro, cuando tú eres profesora, profesor de español para extranjeros, tienes que aprender todo lo de tu cultura. Y eso significa idioma, historia, todo ese ambiente, ¿no? Pues bien, resulta que con el yoga pasa exactamente lo mismo. Es igual, ¿no? Tienes que aprender un montón de cosas. El yoga en el occidente, entonces tienes que aprender filosofía, tienes que aprender anatomía, tienes que aprender cultura, tienes que aprender historia, tienes que aprender la lengua, por lo menos los conceptos claves. ¿Y qué pasa? Que, bueno, tienes que aprenderlo, obviamente, porque estás trabajando con ello, pero eso no te hace experto, experta. Y veo muchísimas veces como personas inexpertas en el sentido que no han estudiado para ello, se atreven a dar indicaciones a la hora de hacer un ajuste. Fijaos, otra experiencia que os cuento. Hace unos, un par de años o así, en una formación que yo estaba haciendo, coincidí con un amigo que es fisioterapeuta. Él es fisioterapeuta estudiado y también es profesor de yoga. Y me llamó la atención una cosa que para mí me hizo abrir los ojos, ¿no? Tenía, estábamos haciendo una posición, una postura determinada y resulta que no podía hacerla. Él no podía hacerla, no sabía por qué exactamente no podía hacerla. Y yo le pregunté, ¿no? Porque además era la postura que yo iba a enseñar en ese momento y quería saber qué pasaba, cómo podía corregirla. Y él me comentó, me dijo, es que no sé qué pasa, sé que tengo un problema en esta zona de mi cuerpo, puede ser que sea rigidez, falta de flexibilidad, cualquier cosa que no me permite hacer la postura. Yo insistí y le pregunté, ¿pero sabes qué es? Y me dijo que no, que no tenía ni idea. Vamos a ver. Y yo estaba hablando con un fisioterapeuta, además un buen fisioterapeuta. Y entonces fue cuando me di cuenta de que si un fisioterapeuta que trabaja con el cuerpo, que trabaja las articulaciones, no era capaz de acertar o saber qué es lo que le estaba sucediendo y me explicó que era algo muy difícil, yo como profesora de yoga o cualquier persona como profesor, profesora de yoga que no tenía ni siquiera, no tenemos ni siquiera los que no tenemos, habrá personas que sí. Esa titulación, ¿cómo me voy a atrever yo a entender el cuerpo de otro ser humano? Ahí yo ya vi realmente abierto esto. Y entonces entro en el tema de los ajustes. Si empiezas a actualizarte con tus conocimientos, cosas que no siempre suceden en las formaciones, te das cuenta de que no todo vale. Que enseñanzas antiguas se han quedado absolutamente obsoletas, incluso pueden ser perjudiciales. Hay instrucciones, por ejemplo, en el estilo de Yengar, que están absolutamente desfasadas, incluso pueden ser lesivas. Y ya si hablamos del astanga de patavillois, pues ya ni te cuento. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros somos profesores de yoga y que nuestro conocimiento se basa en libros e información que nos han dado personas que, en su mayoría, tampoco son fisioterapeutas o personas que se dedican a trabajar el cuerpo y que vamos repitiendo mántricamente sin cuestionarnos nada. Por otro lado, la invasión del cuerpo. Cuando tú entras y ajustas a una persona, invades su territorio. Aquí sí podríamos hablar de los permisos y demás. Pero entras en una invasión. Y si lo haces desde el desconocimiento, puedes incluso provocar una lesión en esa persona. ¿Cuándo tenemos que hacer ajustes de yoga? Yo, por ejemplo, en el estilo que yo, el último que yo he aprendido, el Anusara Yoga, me parece muy interesante porque te da ajustes buenos pero muy generales. Cuando te dice rota la cara interna, uno de los ajustes es rotar la cara interna de los muslos hacia atrás, es muy universal. No estás diciendo tienes que alinear, sino haz esta acción. Y otro estilo que a mí me parece muy interesante es el del Yin Yoga. El Yin Yoga no te habla de las articulaciones, te habla de los músculos. Y te dice, si muscularmente sientes comodidad, manténlo así. Nunca que te duelan las articulaciones. Ya no se basa en alinear el pie con el tobillo, sino voy a ver qué está pasando, qué estoy sintiendo a nivel muscular, a nivel facial. Y me parece muy interesante, entre otras cosas, porque cada cuerpo es tan diferente, es tan único cada cuerpo, que a lo mejor una alineación que puede parecer correcta, en otro caso puede ser absolutamente incorrecta. Y si ya empezamos a mirar otras fuentes, como por ejemplo las personas que se dedican a estudiar el cuerpo, los entrenadores personales, las entrenadoras personales, etcétera, que empiezan a analizar el cuerpo, la anatomía, la biomecánica, pues imagínate, bueno, que seguro que has escuchado esta instrucción. La de cuando estás haciendo Virabhadrasana 2, que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Porque antes se pensaba que era peligroso para la articulación. Bueno, pues ya se sabe que no tiene nada que ver. Que si tú no tienes ningún problema de rodilla, puedes perfectamente flexionar tu rodilla más de 90 grados. O por ejemplo, apoyar el pie en la rodilla cuando estás haciendo Virsasana, la postura del árbol. Ya se sabe que la rodilla y artículos y demás, la rodilla es muy poderosa, es una articulación sana, es muy poderosa. No tiene sentido el coartar la libertad de apoyar el pie al lado de la rodilla. Sí que es verdad que integramos la musculatura, intentamos mantenerla estable, pero incluso había un estudio que decía que incluso podía ser hasta beneficioso. Y nosotros repetimos mántricamente todo esto. Desde mi punto de vista, como profesora de yoga, yo creo que como todo nada irradical. Y yo creo que es interesante el tema de los ajustes primero con voz, pero primero escuchar y ver si la alumna o el alumno están cómodos con el ajuste y darles a entender que lo primero que tienen que buscar es esa comodidad o un esfuerzo sin que les suponga un dolor. Y a partir de aquí ir explorando y demás, dar instrucciones, pero que sean muy generales y entendiendo que cada cuerpo es único, que lo que tiene que primar, preponderar, es que no haya dolor articular en ninguna parte. Conforme a eso ya iremos realizando los demás ajustes y también tener una mente totalmente abierta. Al final basar una práctica de yoga solamente en ajustes y en ajustes es perder la esencia del yoga. Se supone que la postura tiene que ayudarte a ir progresando en tu camino de trascendencia. Este es mi punto de vista respecto a los ajustes. Creo que tenemos que liberarnos un poco de esa responsabilidad que nos hemos autoimpuesto de tener que saberlo todo. Que tenemos que entender que profesor de yoga no significa o profesora de yoga no significa ser un maestro o maestra o un licenciado o licenciada o un erudito o una erudita en biomecánica, en anatomía, porque para eso hay que estudiar una carrera entera, hay que dedicar muchos años y hay que ser coherente con nuestra enseñanza y nuestro nivel de conocimiento. Es decir, no entiendo esto o si hago este ajuste voy a hacerlo porque realmente veo peligro articular en la persona. No porque tenga que poner el pie de esta manera, de otra manera. Y hasta aquí el podcast respecto a los ajustes de yoga. Ahora te toca a ti contarme. Cuéntame, ¿cómo ves el tema de los ajustes de yoga? Si es algo difícil para ti, si has notado o has tenido alguna dificultad en este sentido, si hubo una vez que te ajustaron y te lesionaron o si realmente te gusta que te ajusten. Yo sé que hay muchas personas que les encantan que les ajusten, pero bueno. Si has sido profesor, profesora, ¿qué piensas de todo esto? ¿Realizas ajustes? ¿Qué tipo de ajustes realizas? Todo eso me gustaría que me lo dejaras en comentarios, que lo compartieras por tus redes sociales si te parece interesante este podcast. Y ya para terminar te recuerdo que puedes visitar mis artículos en laisladelyoga.com barra blog donde te hablo de muchas cosas y que también estoy en YouTube. Sobre todo en YouTube estoy en la isla del yoga. Es el nombre de mi canal donde hablo de muchísimas cosas. Y en fin, por mi parte, esto es todo. Espero que tengas un precioso día o una preciosa noche, lo que te esté tocando en este momento, y que nos veamos o nos oigamos pronto. Por mi parte, hasta pronto. ¡Hariyom tatzat!